Con respecto a horas públicas, no pienso faltarle el respeto a la gente, haciendo grandes publicidades, como hoy nos tiene acostumbrado la administración actual, en donde dice trabajamos juntos y resulta que es un proyecto participativo. Cuando le dicen proyecto participativo, quiere decir que nosotros los ciudadanos estamos pagando dos veces la misma obra, la pagamos todos los meses con nuestros impuestos y la volvemos a pagar si la queremos tener en un 50%. Pero lo más lamentable es que cuando ponen esos hermosos carteles anunciando las grandes obras, no ponen nuestros nombres y apellidos, porque así como está el nombre de la municipalidad y a lo cual estoy de acuerdo, tiene que estar el nombre de los vecinos que estamos volviendo a aportar como ciudadanos ilustres, que volvemos a pagar nuestro impuesto para obtener lo que naturalmente nos tendrían que estar dando y que considero que la falta de gestión hace que orgullosamente festejen cuando pavimentamos 160 cuadras en dos años de gestión. Estoy muy de acuerdo con la educación, la educación, esto de haber implantado en los barrios más necesitados los jardines, estoy totalmente de acuerdo y es algo que apoyo en la gestión porque la base de un ciudadano que tenga capacidad de raciocinio está en poder educarlo y nada mejor que educarlo desde sus inicios. Así que comparto y apoyo la gestión en esto. Lo que sí ahora tenemos que pensar en ¿y qué más? Ya hicimos el jardín y ahora cuando el chiquito este sale de la salita de 5, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el proyecto? Bueno, hay que trabajar que la municipalidad tiene que hacerse cargo de las necesidades básicas de las personas y si hoy pudimos hacer o se pudo hacer jardines en los barrios, señores, tenemos que empezar a hacer escuelas primarias en los barrios, basados en lo que es el égido municipal. Por una cuestión de, tenemos que trabajar permanentemente, como lo hago dentro de mi institución, dentro de nuestra institución, que es levantar los estándares de calidad. Los estándares de calidad se hacen capacitando a nuestros profesionales, invirtiendo plata en nuestros maestros. Tenemos que capacitar a nuestros maestros, tenemos que actualizar. Digo que nuestros maestros seguramente son lo mejor que tenemos, los más capacitados, bien, pero hay que actualizarlo. La tecnología crece día a día, mes a mes, así que nuestros maestros no se actualizan día a día. Así que es un tema para tener en cuenta en lo que es el tema de educación. Tenemos que generar talleres de trabajo. Hoy la juventud que ha tenido desde hace ya varios años, y en esto de tener los abandonos escolares, que es de público conocimiento, tenemos que apostar a talleres, a talleres laborales. Aquella, digo, cuando uno está dentro de una empresa constructora, hoy lo que falta es mano de obra calificada. Y la mano de obra calificada es sencilla. Hay escuelas-taller, que yo me acuerdo que la propuse a un proyecto participativo, cuando dije, señores, no hagamos playones deportivos, y compremos materiales para enseñarles, para que estos muchachos, de los 16 años para arriba, que hoy, y es de público conocimiento, están en el barrio no haciendo nada, tal vez hasta saliendo a robar, tal vez hasta consumiendo estupefaciente, tenemos que darle la posibilidad de llevar herramientas, llevar materiales y enseñarles una mano de obra, enseñarles un oficio. ¿Por qué? Porque por lo menos en el barrio, en su propio barrio, se van a poder despacito empezar a hacer lo que se llaman algunas changas, y aquellos que aprendan bien el oficio seguramente van a tener, como sabemos que la construcción es un trabajo que permanentemente requiere de mucha mano de obra, es una de las industrias con más manos de obra que hay. Así que bueno, esa es una de las propuestas basadas en el tema de educación, cursos laborales que tengan rápida salida laboral.